A la goma boludo. Lo carga tiro. Acá tengo gente boludo, acá al lado mío. Vengan a chivarme. Ah, ya lo digo, está hacia adelante. Nooo, no. El edificio aquí, de este lado. No, pero hay gente acá abajo boludo. Abatido uno. Al ataque. Ah, me tiró uno acá al frente. Abatido uno acá. Acá. Acá al frente de mi ropía estaba ya nomás. Abatí a uno igual. Creo que tenía para auto-reveal. Estoy al frente mío, estoy al frente. Estoy al frente de las piedras. Sí, pero en frente. Abatido el teléfono. Aguantame poli, aguantame. Estaba, ya está ahí. Buenísimo, poli. Me tiré sin bala. Abatido uno. Es que le des timbala, era el último que quedaba. Muertos todos? Sí. Sí, muertos todos. Espectacular, qué rico. Bueno, lo vimos a un soldado, pero... Acá hay de todo, ¿no es que es suyo? No es todo eso Eso es de Nico, creo. De Johnny Pero... Boludo, me quede que un balas justo cuando la tienen que... Eh, no tengo balas, bro. Con la duda tengo una, está toda ración No, tampoco. Tiro acá... En el tiro, está hasta la medicina ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a revivirlo, boludo Están lejos del carrito, boludo Están lejos del carrito, boludo ¿Dónde está el...? Acá Ah, eso es dos, guay ¿Vos, Leon? ¿A dónde? Hay problemas que hay, boludo Vení, vení. Vamos acá Vamos, vamos, sí, sí Uh, me tiran atrás No te dan de pega Allá, boludo, mirá Mira una torre Está ahí, ahí, sí Acá revivieron uno, ¿eh? ¿Viste Johnny ese que me... Ese que me estaba tirando... ¿Qué? Al lado, güey, con el franco Va, tío Fijate que agarró cola ¿El que qué? ¿Ese que tenía que pegar con el franco, o? El que tenía que pegar con el franco, o? Sí, él estaba al lado, viene el tirado con el franco El que tenía que pegar Tenía que hacer su jugada, no lo que tenía que llegar Uy, me da coja ahí Caja munición acá Tengo que chapa yo Para decir... ¡Ay, me dañé todo, boludo! Acá 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 Comprate por torreír acá, foli Tengo gente acá, 36 minutos Termino de matar Tira, tira este... Ahí va gente, ya lo que estoy... Si... Si... ¿Voy a arreglar gente de medición, foli? Me buje... En la casa hay otra No hay Yo estoy acá dentro de la casa, arriba No hay Bueno, en la casa al frente hay uno, y el otro también Tengo que ir a la mierda, fíjate si podés revivir Y nos vamos en el auto Se va a corrido acá Para casa, que pedazo ¡Cachum! ¡Cachum! ¿Vos lo reviste? Yo lo reviste Bueno, bueno Me agarran No, no, no Agarren el auto, bro Agarran el auto Agarran el auto Agarran el auto ¿Para dónde, voto? Vamos para acá, ¿no? En camino No, no Dejala ahí, guau Ah, por ahí ha caído el luchero ahí Ah, por ahí ha caído el luchero ahí Por ahí está el punto de vuelta Perdón No ¿Querés parar en este carrito y comprar auto revivir? Sí Sí Quédame plata, Poli Qué jugador Qué jugador Cierro Cierro Toma, Johnny No, 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 Johnny Tengo miedo Ahí está yo todavía, boludo Dejame la plata, Dejame la plata, Dejame la plata Dejame la plata, Dejame la plata Ahora igual si podemos matar a uno Mirá, acá hay una cosa Uhhh, atrás viene gente ¿Dónde detrás? Uy, me tiró un radar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay gente? Acá amigo, por acá estaba ¿Dónde estaba? A ver, carrito Por ahí, no sé si, o por acá creo Nos va a tener que sanar el El auto, bro ¿Por naranja? Si, mira por ahí, por ese lado Si, estuvo el punto por ahí No olviden lo que dije ¿Y si agarramos el auto y nos vamos? Si, sería bueno Vámonos Yo no puedo manejar, así que le voy a rebotar loco ¿Para dónde lo vamos? A ver, un minuto Yo no puedo entrenar el auto Me voy a ir Adiós Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chau en esa casita solo, boludo Debajo Ay, salite, música de mierda Como que hay dos minas caí, eh? Cuidado Hay dos minas, boludo Hizo mierda Johnny con el arma ahí ¿Tenía arma Johnny ese? No sé quién es Acá, mirá, compraron las armas ahí Bien, estuvieron aquí, vayan por sus objetivos ¿Hay gente? Sí, sí Sí, compraron las armas Está ahí metido, mira Uy, se acabó todo Me olvidé que no tenía caída, luna Esa casa ha sido de los picos, ¿verdad? Olviden lo que dije Vale, pero desde acá caí, poli, creo que ningún frango tiene caída Está recerto, boludo No está lejos No importa Allá hay uno No está No Al lado, ¿vale? Arriba es el techo que ven ahí Adelante Papito, hay un maio Papito, hay un maio Papito, hay un maio Hay una de esas paredes, hay uno que tú Sí, en la pared, al costado está ahí uno Bueno, amigo Bueno ¿Qué raro? Por río, por río Abatido, toma la de la paredes Madre Bueno, puede ir el de la paredes, atrapa de costado ¡Ey, ey, ey! ¡Qué trae, no pierde! Aquí, Stryker 3 Le tiró un ataque, le tiró un ataque, le tiró un ataque, le tiró un ataque, le tiró un ataque Le tiró un ataque, le tiró un ataque, le tiró un ataque, le tiró un ataque ¡Ataque de racimo al día del camino! ¿Y ese? Amigo, justo lo vi Ya fue yo Ese era el de atrás, bolue ¿Por qué hay ellos? Yo tengo cuatro ¡Hay gente con franco arriba! ¿Quién está acá conmigo, Poli? Hay gente allá arriba, Poli, comprando Ahí lo marqué, acá ¡Se jugó a la vista! Voy Yo iba a tener una caja de chapa, ¿eh? Yo creo que tengo de chapa Sí, yo tengo de chapa Ah, de munición tiene Poli, Johnny Porque... Ah, sí, se trajo munición No lo veo Ahora hay que movernos Ahí tiro... Hay que salir de acá Tiro un dron, los busco Ah, fueron para allá Acá está, mira Uno Ahí están los dos Están acá Aplicación marcada, adelante Ah, me están disparando, no sé de dónde Están acá, le estoy marcando los dos Sí, sí, está muy bien Uno Y el otro está... Ahí está el otro Me acerco, ¿eh? Hay que movernos más acá El otro está acá Hay que movernos Hay que cruzar todo para el otro lado, boludo Ahí veo uno y el otro se fue allá Sin chapa Ay, mira a vos Le pegue porque Leal lo estaba marcando, boludo Pero si no, lo había El otro está en el fondo, ahí, ojo Me están por ahí Me están por ahí Me están por ahí Me están tirando de traición Sí, sí, sí Están agarrando Agarré chasper No más que agarró automáticamente Lo maté Mire uno acá Me están tirando atrás, ahí ojo Tengo caja municiones Tengo caja municiones Tengo más, tengo uno acá No sé si era que te estaba tirando En camino ¿Tiraste caja municiones o...? No, no, la encontré Tengo una Yo tengo un tiro No tengo nada No tengo bala, boludo Tengo un tiro Estamos con la zona En el culo, no? Quedan 25 Gran trabajo hasta ahora Quedan 25 Queda un poco Eh, que tengo caja de chapa, ah? Tengo municiones Tengo 8 Pero el chapa es tiene todo, no? Sí No, no ¿Tenemos pantámanos? En casa amarillo En casa amarillo Vamos para la derecha entonces Por la montaña Vamos a cubrir que no nos venga por acá Tengo que agarrar mi chapa En el camino En camino Hay uno ahí, sí, sí, lo veo Abatido Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro atrás, ahí está Hay dos, hay más Tira un ataque, tira un ataque Está cerca Tira la nueva zona segura Que encima tenemos la de la casa amarilla, bolud Tira un ataque Tira algo Está encuentrando, tira No, me tiran de atrás, boludo De la casa amarilla creo que me tiran Tira de atrás hay uno Hay uno, sello 2 ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos regalados en la casa amarilla, boludo Estás entre los 10, ya casi terminas Ahí te vas a mí Abatido uno en la casa amarilla Estamos re regalados Venga para acá, boludo ¡Ran! Acá hay dos, hay dos me parece Vi a dos correnos igual Lo puede ser que... Hay otra caja de minisores Hay que correr igual, boludo Están acá a la izquierda, me parece que son dos Creo Lo que pasa es que tenemos esto a la izquierda Shiria es lo de la izquierda darle, eh Se están pegando, solo que se están pegando Si, abatido uno acá enfrente Hay otro por acá Abatido uno enfrente, eh ¡Muerto! 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 Ah mira, no tenemos nada para cubrirlo acá No hay nada para cubrirlo acá No hay nada para cubrirlo acá El... el... cofes Vamos a subir, hay que subir Por acá, por la derecha Vení, vení, vení por acá No, arriba te come la zona si... Bueno, pero... ¿Para dónde vamos a ir? Vamos a estar en medio de la nave si no hay No hay nada para cubrirlo acá A mí están enfrente, quedan dos equipos ¿Ataque tiene usted? No Yo tenía uno, ¿no lo agarraste? Sin chapa uno enfrente Abatido, equipo aniquilado Quedan dos, quedan uno, quedan uno Quedan uno, quedan uno Quedan uno solo, ¿verdad? ¿Quedan uno solo? Sí, no sabía Estás allá arriba, capaz No lo veo, estaba mirando por ahí Estaba mirando por ahí, Nico Para la izquierda Estoy re... al lado Acá viene, ven Escudo Abatido Se metieron con quien no... Buenísimo Mateale al... Al otro, bro Al equipo con el que... Con el que se estaba peleando a él No ¡Gracias!